Hola gente curiosa y adorable, mi nombre es Mar, muchas gracias por acompañarme en un video más El día de hoy no tenía planeado hacerles este video, pero se lo voy a dedicar a Rosa Simons Rosa tú dime cómo se pronuncia tu apellido, porque Rosa me dijo que le subiera un video de bolsas Porque me di cuenta que no he subido un video de bolsas en dos semanas En serio chicas, a mi el tiempo se me pasa tan rápido Que yo pensé que había subido un video de bolsas hace poquito y me fijé en mi YouTube y resulta que sí es cierto El último video que subí fue hace dos semanas y pues todos sabemos que este es un canal de bolsas Así que aquí está mi video que le dedico a Rosa, dejé de paso a la Ivana ¿Te vas a meter? No ¿No? ¿Vas de aquí? Ya ¿Segura? Ya ¿Esperas? Ya Ok, te amo No quiero grabar Ok, entonces les voy a mostrar la bolsa que usé hoy Y esta bolsa es hermosísima, me encanta Llegó hace como una semana a mi vida y miren lo gigante que está ¡Wow! ¡Qué hermosa! Esta es una bolsa de Hello Kitty Vintage de Launchfly Imagínense lo hermosa que está Yo nunca la había visto hasta apenas hace poco Como unos dos, tres meses me fue recomendada y no la compré porque estaba chiquita Había una que estaba chiquita y dije Está muy pequeña para mis necesidades Y luego descubrí que hay una versión grandota que es esta Y la estuve buscando y resultó que sí salió Pero otra bolsita me la ganó Y luego otros dos meses después volvió a salir una y dije Esta sí me la compro Y verán el El espanto que me di cuando vi la bolsa En las fotos La señora que la estaba vendiendo Una bolsa tan sucia Sucia, cochina Esta estaba súper sucia Las fotos me espanté Porque la mujer para venderla en internet La puso en el piso En el pasto Dije ¿Quién pone una bolsa en el piso? Yo jamás pongo mis bolsas en el piso No importa que no sean caras Yo las bolsas las cuido mucho Y me espanté También esta bolsa estaba tan sucia Que me hizo pensar que la persona Que la tenía La usaba todo el tiempo Y estaba puerquísima Cuando me llegó Esto de aquí, el zipper Estaba negro Negro, negro, negro Esto de aquí estaba negro Aquí en la costura de las asas Estaba negra el hilo Todo esto estaba lleno de mugre El interior estaba asquerosísimo Así que lo que hice Fue que Con los wipes de bebé Primero limpié todo el exterior Le quité, le tallé Salía negro, negro, naranja También salía naranja No sé ni por qué salía naranja Y la parte de la tela del zipper Y también por adentro Lo que hice fue que Le limpié con baking soda Agarré un cepillito Y le empecé a limpiar con baking soda Eso fue lo que hice Baking soda, bicarbonato de sodio Se dice en español Lo primero que usé Fue un cepillo viejito de dientes Que ya no usaba También mezclé bicarbonato De sodio diluido en agua Las porciones exactas No las sé Chicas lindas y adorables Solo puedo decirles Que lo deje espeso No muy líquido Si eso tiene sentido En serio Lo negro que estaba El área del zipper La cámara no le hace justicia Pero estaba más que sucio Fue riquísimo Ahora en cámara rápida Les voy a mostrar un poquito Cómo limpiaba cada área Del zipper de algodón Si me hice unos 15 minutos Solo limpiando esta parte Ya que era una de las áreas Más oscuras Constantemente trataba Dejar la misma consistencia Espesa en la mezcla De bicarbonato con agua Para seguir limpiando Cada área requería De varias talladas Para que se limpiara Y como esa área Se estaba mojando Técnicamente no se veía Color claro Pero sabía que al secar Se quedaría limpia También mojaba Las toallitas de bebé En la mezcla De bicarbonato y agua Para limpiar áreas En las que el cepillito Parecía no funcionar Como el bicarbonato Deja residuos blancos También limpié La bolsa al final Con agua limpia Ahora les confieso Que esto no lo hubiera hecho Si esta bolsa Fuera de cuero O un plástico muy delgado La única razón Por la que me atreví A lavar prácticamente Esta bolsa Con tanta libertad Fue porque es de vinil Y el vinil Es resistente al agua Después cuando limpié La bolsa por dentro También el material Se veía como impermeable Como si el agua No la fuera a lastimar Así que no recomiendo Hacer esto Con una bolsa Que no sea de vinil O algodón Otros tipos de materiales Específicamente El cuero O plástico delgado Pueden arruinarse Con el agua La bolsa por dentro La tuve que empapar Por completo Ya que si solo Limpiaba por las áreas Más sucias Al secar Se quedarían manchas Como de humedad Donde se hubiera Limpiado la bolsa Para evitar esto Al mojar toda la bolsa Por dentro Cuando se secara Dejaría un color Uniforme Y limpio Al terminar De limpiar la bolsa Unos 15 minutos Por fuera Y unos 15 minutos Por dentro Enjuague la bolsa Con agua La dejé En el sink Boca abajo Para que escurriera Al agua Por unas 3 horas Y después La puse abierta Frente a un abanico Por unas 12 horas Y quedó Súper limpia Me encantó El resultado Fue muy bueno Esta bolsa Estaba asquerosa Yo la vi Dije No puedo echar mis cosas Mirá No sé qué Echar mis cosas Y una vez Que ya la limpie Obviamente Se mojó mucho Porque la estaba Limpiando En serio Yo la estaba Limpiando Como si no fuera Como si estuviera No se fuera Echar a perder Y la puse Así abierta Y le puse Un abanico Chiquito Y el abanico Duró Como todo el día Me fui a trabajar Y no regresé Unas 12 horas después Y ya estaba seco Entonces Ese Si me gustó Que lo bueno De esta bolsa De a pesar de que Ya está vieja Tiene como 8 años La usaron muchísimo Aquí se nota Un poco rasgadita En las asas Es que está Tan duro Este material Que si aguanta duro Cuando la mujer Como es plástico No se echa a perder Hubiera sido de cuero Les voy a contar La historia De la bolsa De todos Que me pasó La echa a perder Ese es otro video El caso es que Esta como no es de cuero Si se limpió Y aparte La parte adentro También Como la mojé Todo Si nada más Si hubiera limpiado Una parte Se quedan manchas Como de humedad Pero como toda la limpia Toda la mujer Se ve súper limpia Aquí está un poquito roto Pero está bien Como les digo Esta bolsa Tiene 8 años Yo la compré En internet En mis páginas Donde busco Bolsas usadas O de segunda Y está Súper hermosa Ya que está limpia Ya digo Ya es digna De ser usada Por mar Y me sorprendió Porque le cae bastante No sé si ustedes Se han dado cuenta Pero las bolsas De tipo Media luna No son mis favoritas Porque cae siempre Están chiquitas Pero esta está tan gigante Que me impresiona Esta bolsa Es preciosa Pero Pesa un montón Pesa demasiado Ya La usé hoy Vacía Vacía pesa mucho Deja estar con mis cosas Vacía Pesa Un montón Y cuando la estaba Limpiando Dije Oh no Esto no es bueno Porque si vacía Pesa Llena de cosas Va a pesar más Así que se ve De vacía No está perfecta Pero está mejor Que antes Y la bolsa Pesa 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 Entonces Yo generalmente Como dije Uso mis bolsas Unos dos días Pero esta bolsa No sé Creo que nada más Mañana la voy a usar Y ya luego La voy a descansar Porque Me duele el brazo Hoy Como esta asa Dije que estaba Muy corta Va aquí Y el peso Me lastima Y no me alcanzo A llevarla acá Muy bien Entonces se me resbala A menos que consiguiera Una Correa Para colgarla aquí Y llevarme Acá al lado Con una asa larga Pero no sé Entonces aquí está Esta bolsa Súper bonita De Hello Kitty Que la limpie Con Box de bebé Con los Toallitas de bebé Por afuera Luego le tallé Muchísimo Aquí las costuras Habían negras Y al menos Se ven del color Blanquecito Bonito Que tenía antes También aquí Eso estaba negro Y por adentro Y por afuera También la limpie Con bicarbonato De sodio Y agua Un cepillo De dientes Usado Y quedó Súper linda Entonces Aquí está la bolsita De Launch Flight De Hello Kitty Vintage Aquí está la etiqueta Es Preciosa Enorme Esta bolsa Es gigante Es muy muy Amplia Es el tamaño De una bolsa Tod grandota Y es en forma De media luna Esta bolsa Tiene colores Como rosita Color hueso Luego tiene Café Rosita Y tiene Como el Estampado De Hello Kitty En forma De Cheetah Y en la parte De abajo Tiene el Diseño De la Kitty De las bolsas De Launch Flight Esta bolsa Es Vintage La etiqueta Dice que es Del 2013 Y ahora Ya está limpia Está bonita ¡Felicita! ¡Gracias!